¡Ay, este Yeyo! ¡Ay, mis papás cómo lo tienen de bien! ¡Porque se saca buenas notas! Que Yeyo aquí, Yeyo allá, que Yeyo el uno, que el otro, ¡ay, Yeyo! ¿Quién es Yeyo, Poncho? ¡Ay, Evo! ¡Yeyo es mi hermano mayor! ¡Ay, ¿y qué pasa con Yeyo? ¡Ay, Evo! Es que, ¡ay, no sé! No me cae bien Yeyo porque hace que mis papás lo quieran más o no sé qué algo que hace. ¿Y por qué no te cae bien tu hermano mayor, Poncho? ¡Ay, es que mis papás le dan premios porque se saca buenas notas, porque se porta bien, porque les hace caso, pero a mí, solo porque a veces lo hago y a veces no, no me trae bien! ¡Ay, ese es el detalle, Poncho! Que tú a veces no te portas bien. Acuérdate que el mal comportamiento no se premia, Poncho, no se premia, solo el buen comportamiento. Y lo que tú tienes que hacer es seguir el buen ejemplo de Yeyo, tu hermano. Sí, pero es que, ¡ay, no lo quiero admitir, pero estoy celoso de él! Es que no tienes que estar celoso, Poncho. Tus papás quieren igual a Yeyo y te quieren igual a ti. ¿No nos quieren diferente? Claro que no, Poncho. Así como Dios quiere a todos sus hijos por igual, no quiere más a uno y no quiere más a Evo, no quiere por iguales. ¡Por igual! Sí, Dios es así. Dios es así. ¿Y mis papás? Tus papás también. ¿Y tú, Poncho, tú quieres a algunos héroes más que a los otros? Ah, no, a todos los héroes los quiero igual. Y yo también, Poncho. Ya ves, todos tenemos que querer por igual y aceptar que a todos nos quieren por igual. Uno no es más que el otro para que lo quieran más o menos, Poncho. Y así son tus papás. Tus papás se quieren a ti y quieren a Yeyo. Lo que pasa es que Yeyo se porta bien y le da un premio y tú a veces te portas mal. Sí, eso es cierto. Eso es lo que pasa. Ya ves, si tú te portas bien como Yeyo y te sacas buenas notas como Yeyo, te aseguro que tus papás te van a premiar al igual que Yeyo. ¿Verdad que lo que tengo que hacer es no estar celoso e imitar mejor el ejemplo de Yeyo? ¡Exacto! Porque Yeyo también te quiere, hermano. Él te cuida. Yo he visto cómo te cuida, Poncho. Sí. Y cómo te preocupa por vos. Es un buen hermano. Es un buen hermano. Tú también tienes que ser un buen hermano y no estar celoso de él. Ay, está bien. Es que a uno le agarran esos ataques de celos, tú sabes. Sí, Poncho, yo sé. Pero ustedes no son celosos, ¿verdad? Ya ves, Poncho, no. Porque ellos también entienden. Sí, son muy inteligentes, héroes. Son muy inteligentes. Ya ves, Poncho, la próxima vez te portas bien y te van a dar premio. Y debo sacarme buenas notas, Yeyo. Sí, obvio. Ay, pero... Sí, no, porque si no Yeyo se va a seguir sacando buenas notas y a él le van a seguir dando premio. Ay, está bien. Seguiré tu consejo. Bien. Pero ayúdame. Sí, te voy a ayudar. Estudiar. Esperamos que te haya gustado mucho todo lo que has visto en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para más aventuras. Sí, aquí abajo. Suscríbete.